Fue un día... ¿Cómo se los dijo Fede? Mirá, todos... Perdón, ahí está. Había un tema, Fede había terminado el tratamiento y todos sabíamos que él estaba con unos estudios y... Esperá que el micrófono me está medio incomodando. Entonces, ¿qué pasó? Él no contaba los estudios, si se estaba haciendo, si los estaba terminando. Entonces, estaba guardando medio secreto porque creo que evidentemente el resultado era este. Y como Fede es un pide que no le gusta ilusionarse de más, se la jugó callada. Y ayer, estábamos hablando en un grupo, medio charlando el verano en Mar del Plata, ¿cuándo podremos...? ¿Chato o Zoom? No, no, chateando. Chateando. Sí, chateando. Siempre, cada tanto, tenemos un grupo que son todos los que generalmente vamos siempre a las casas en Mar del Plata y lo que pasa es que cada tanto reactivamos con fotos. Entonces, Fede dice, chicos, tengo una noticia, entonces pensamos a joder, ¿vas a ser papá? Claro. No, bueno, no sé cuándo. Y nos manda un audio y nos dice que terminaron los estudios y que se curó. Así que fue muy heavy. Nada, vivir eso, acompañarlo, todo este proceso. Bueno, vos Ángel súper sabes todo. Así se los dijo, me curé. Ah, sí, dijo, tengo la suerte, chicos, de contarles que me curé. Ahí está, claro. Perdón, voy a blanquear. Sí, porque lo tiene colgando el micrófono y se le está viendo para abajo. No, y nos contó así y dijo, me curé. Y después desapareció. No habló más. Claro, no nos dijo, che, me curé, hagamos un asado, rompamos la cuarentena, celebremos, sino que nos dijo, me curé. Yo le mandé un mensaje, me lo contestó, diez horas después. Debe haber apagado el teléfono una vez que le avisó a todos, ¿no? Lo que a él le pasó es que ayer fue, él a nosotros nos avisó, cuando salió, él se enteró y nos avisa a nosotros. Nos cuenta y desde que nos avisa a nosotros hasta que nos vuelve a contestar, él estaba yendo a contarle a Carmen. Lo más sorprendente es que ayer, no sé si saben el dato, pero ayer era el día de Santa Carmen. No, no sabía. Ayer, ayer, o sea, 16 de julio. Y Carmen es muy creyente. 16 de julio. 16 de julio, Carmen es súper creyente y ayer, bueno, le fue a contar todo esto y la verdad que si hay alguien que se merece una buena noticia, es Carmen. Creo que todo el mundo se emociona con el video y para mí la representación de ese video es que Carmen pudo soltar, decir, mi hijo se curó, basta, se desploman los brazos de él, porque en definitiva es eso, Carmen aguantó, obviamente, todo el último tiempo de Santiago, no solo el último tiempo de Santiago con la enfermedad, económicamente, todo el tema de los tratamientos, luchando que los sacaban de un lugar y los llevaban para el otro, cargando con todo, también con todo lo mediático. Es el sostén de todo. Es el sostén de todo. Y ayer, bueno, yo sentí que en ese abrazo, Carmen hacía eso, como que se entregaba y decía...